Me gustas tú Te falta un plus si crees que paz te rompe corazones Las manos al bolsillo, ni creas que vas a robar conmigo Convéncete y métete en el orgullo Las rosas por ti no vuelan mariposa Ni creas que vas a robar conmigo Y métete en el orgullo Las rosas por ti no vuelan mariposas Cataloya, solo eres un estorbo y correrás La suerte de los otros que más me da Que vengas con rabietas es una más de tus lindas facetas Le pido al cielo que te llueva otra mujer O que te aguante tu madre y me olvides de una santa vez Las manos al bolsillo, ni creas que vas a robar conmigo Convéncete y métete en el orgullo Las rosas por ti no vuelan mariposas Ni creas que vas a robar conmigo Y métete en el orgullo, las rosas por ti, no bailan mariposas El corazón se te fundió, quemaste el cable de la razón Qué ciego estás, no quieres ver, tienes todas las que perder Las manos al bolsillo, ni creas que vas a rodar conmigo Convéncate y métete en el orgullo, las rosas por ti, no bailan mariposas Ni creas que vas a rodar conmigo Y métete en el orgullo, las rosas por ti, no bailan mariposas Gracias por ver el video